¿Qué es la situación de los medios de comunicación en la apretada agenda? ¿El verano está perdido? No durante todo el verano y ya veremos si con la apertura de todas las fronteras interiores de España o se reduce la movilidad o no se llega a abrir la movilidad ocupando o permitiendo la posibilidad de movilidad de todos los españoles en todo el territorio español. Por lo tanto, con los números que trabaja ha venido por regla general, igual que cualquier otro de los grandes destinos turísticos de España, el verano no va a ser para nada igual. Gracias. ¿Qué es la situación de los medios de comunicación en la apretada agenda? Es decir, el verano, tal y como lo conocemos, está perdido ahora mismo en base a qué se trabaja. Porque Benidorm va a necesitar, por lo menos de cierta actividad, si quiere pensar ya en un 2021 un poco más halagüeño. Bueno, en Benidorm no hemos parado, evidentemente, desde el mismo momento. Efectivamente, como decías, que nos anticipamos a todos los destinos turísticos, me diría, del mundo, en plazo y en calendario. Antes del estado de alarma, Benidorm ya había cerrado sus playas. Antes del estado de alarma, Benidorm decidió, precisamente, el día 15 de marzo cerrar sus hoteles en 72 horas y el propio estado de alarma fijó ese cierre de hoteles para un día 26 de marzo y en Benidorm los desalojábamos un día 18, 8 días antes. Creo que eso es anticiparse y eso es conocer la realidad. Y en esta pandemia, además, se ha revelado como muy necesaria la capacidad de anticipación. No hay que hacer valoraciones a posteriori, pero es evidente que todo lo que cualquier territorio se hubiera anticipado ante la pandemia y en la adopción de medidas, pues ha sido beneficioso en la recuperación y, desde luego, en la transmisión de dicho virus. Y estamos trabajando, fundamentalmente, en aquello que ya sabíamos que podíamos trabajar, que es turismo nacional, vinculado al turismo familiar, porque Benidorm tiene una de sus grandes fortalezas, precisamente, aunque pueda parecer lo contrario, en el turismo familiar y en el turismo nacional. Nosotros repartimos, aproximadamente, en el calendario anual, el turismo nacional versus el internacional será un 50-50. Hay momentos de 40-60 y hay momentos de 60-40. El problema real que hablamos es de volumen, de masa crítica a la que podemos dirigirnos. España recibió 83,7 millones de turistas internacionales en el año 19. Hay que pensar que el año 20, a partir del 16 de marzo, en el que entra en vigor el estado de alarma, el número de internacionales que podamos recibir es una incógnita absoluta. Posiblemente, ninguno. O, posiblemente, según señalan en el mejor de los casos, a partir de octubre. Por lo tanto, estamos hablando, en todo caso, de un tercio de la posibilidad de reacción. Tenemos que trabajar porque no solo es que tengan capacidad de movilidad, sino qué consecuencias ha tenido la pandemia en sus vidas, qué consecuencias de salud, económicas, y luego que quieran viajar y luego que nos escojan. Es decir, son demasiados escalones para llevar a una posibilidad que es llegar a un destino como el de Benidorm. Por lo tanto, hay que ser realistas. Señalar, además, que el turismo nacional, y especialmente el familiar, tiene como momento de disfrute, también teniendo casi los mismos valores. Es decir, cómo han sufrido esta enfermedad, cómo han vivido de forma más o menos directa en lo saludable o en lo económico, en su situación laboral, cómo lo han vivido. Y cuando llegue el momento de poder salir de su ciudad de origen, qué ganas tienen de disfrutarlas. Y generalmente en España el turismo se desarrolla en su momento más tarde, en el mes de agosto, pero ¿qué ocurre en el septiembre? No va a viajar. No va a viajar, ni siquiera con niños, evidentemente, o precisamente por ello, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que son los que Benidorm tenía una velocidad de crucero, rompiendo la estacionalidad y superando ocupaciones del 80%. Es una situación muy complicada, muy perversa. Me habla de la desestacionalización, de la que Benidorm no cabe duda que es un gran ejemplo. Benidorm también ha sido beneficiario durante varias décadas de las distintas crisis que han vivido destinos que pueden ser competencia directa, de sol y playa, del tipo de turismo que ofrece Benidorm. Y no me voy a remontar mucho más allá, pero podemos hablar desde la guerra de los Balcanes, que derrumbó evidentemente el turismo en aquella zona, las primaveras árabes más recientes, inseguridad en otros destinos. Le toca ahora, por desgracia, a Benidorm mostrar su fortaleza y su capacidad de reinventarse. Desde su punto de vista actual, y sé que ahora mismo es muy difícil hacer proyecciones a largo plazo, ¿va a necesitar Benidorm una reinvención más allá de volver a poner en marcha lo que ya existía? Es decir, ¿vamos a tener que buscar un Benidorm más acorde a otro tipo de turismo? Lo digo por lo de los distanciamientos sociales, que parece que no va muy en consonancia con el tipo de turismo de playa, etcétera, etcétera. Bueno, veamos, hablamos del largo plazo por la afección que tiene en lo económico, pero hablamos también del medio plazo en cuanto a lo que es una vida humana, la vida de las personas. Por lo tanto, en primer lugar hay que confiar en la ciencia, en aquellos que investigan y pensar que va a haber un tratamiento o una vacuna. Ya digo, desde el punto de vista de lo que es la correlación en tiempo de cualquier pandemia que haya vivido la humanidad, parece que esta vacuna o este tratamiento va a llegar antes en el caso del COVID, precisamente porque ha afectado a todo el planeta. Entonces, en esa aceleración necesaria, vamos a tener, esperamos todos, una vacuna o un tratamiento en un horizonte menor a un año, si lo fijamos desde el mes de marzo aproximadamente. Lo que Benidorm está haciendo permanentemente es reinventarse, es decir, Benidorm en realidad no ha parado nunca. A mí alguna semántica, bueno, me parece que es más el deseo de acentuar una circunstancia que la realidad. Se habla mucho de reconstrucción y yo me gusta hablar de evitar destrucción. Se habla mucho de nueva normalidad. La normalidad es la normalidad, no puede ser nueva. Será la realidad y tendremos que adaptarnos a esa realidad, que sí que será una nueva realidad, no una nueva normalidad, con las mejores herramientas que tenemos. Con todas nuestras fortalezas que ahora, afortunadamente, y de todo hay que sacar cuestiones positivas. Entonces, principalmente la conversión de Benidorm en destino turístico inteligente, el aplicar la innovación y la tecnología, aparte de la accesibilidad y la sostenibilidad, a la mejor gobernanza, es la que nos ha permitido en este momento, por ejemplo, tomar esas decisiones de anticipación o entrar en proyectos de innovación que están siendo aplaudidos por todas las administraciones superiores. o estar desarrollando, como ningún otro destino, un programa, por ejemplo, de test, que otros preguntan cómo están haciendo esto. Bueno, todo eso tiene un pozo en ese avance de innovación y tecnología que nos impusimos como el reto de convertirnos en DTI. Y ahora ha venido el Dere Transitar, sabiendo que, como usted hablaba, de la seguridad en el amplio concepto que teníamos hasta ahora de lo que era la seguridad, pues tenemos esa gran fortaleza que ahora debemos acentuar en destino turístico seguro desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista sanitario. Tenemos que ser un Benidorm seguro también sanitariamente. Y todas estas acciones están encaminadas precisamente para, lejos de esos sellos que no me gusta ni siquiera comentar, porque nadie está libre de este virus, ni las personas ni los territorios. La única respuesta que hemos tenido hasta ahora es el comportamiento confinándonos en casa. Y así es fácil no contagiar. Si nos metemos en nuestro hogar o en nuestro lugar para pasar 50 días, evidentemente, difícilmente, si no tenemos contacto con otras personas, nos contagiaremos ni les contagiaremos. Por lo tanto, es la única solución que hay ahora. Y lo que tenemos que trabajar son herramientas para que cuando ese confinamiento finalice, que el ansia de respirar, que el ansia de volver a disfrutar la vida como la teníamos, bueno, pues no nos lleve a dar pasos atrás, sino tener más seguridad y más garantías para poder desarrollar el máximo que podamos en la vida normal, pero con la absoluta seguridad sanitaria. Le iba a preguntar por ese cierre total de Benidorm en apenas 72 horas y con bastante antelación a la norma estatal. Usted acaba de decirme ahora que uno de los factores que permitió adelantarse a Benidorm a esas circunstancias fue el haberse creído desde el principio el proyecto de DTI y las tecnologías que se han implementado desde entonces. Y sé también perfectamente que usted baja mucho a la calle y sabe que a la mayoría de los ciudadanos, cuando le hablan de DTI y de nuevas tecnologías, muchas veces dicen, vale, pero esto en el día a día, a mí cómo me afecta. No sé si me puede explicar un poco o algún detalle concreto sobre cómo alguna tecnología concreta o algún proyecto concreto permitió tomar esa decisión. Pues mira, el cruce de datos. Yo muchas veces, a ver, esto es un reto. Cuando uno se impone un reto en el que el resto del mundo tiene algunas nociones, pero no cree en él, tiene a veces muchos problemas de comunicación. Yo siempre recuerdo como anécdota la cara que ponían en el salón de actos del ayuntamiento cuando el alcalde de Benidorm decía que íbamos a ser el primer destino turístico inteligente certificado del mundo y veían las primeras filas, digo ya las últimas, con cara de incredulidad. Pero es que el alcalde de Benidorm en ese momento estaba diciendo lo mismo posiblemente en Montevideo o en Cartagena de Indias o la gente de Fundación Bisi Benidorm estaba hablando de eso en el Cairo y estaban siendo escuchados. El DTI no resuelve que cuando vayas por tu calle no haya una mala hierba que haya crecido en la acera. Tampoco que un vecino que ha salido con su mascota no haya recogido su depósito natural. Eso no lo resuelve el DTI. Eso lo resuelve el civismo, la actuación educada de quienes convivimos en el espacio. Pero el DTI te resuelve, por ejemplo, que una calle esté iluminada cuando no hay gente y poder apagarla cuando no hay y que se encienda cuando existe. El DTI te permite sensorizar la playa y tener un wifi gratuito y controlar y poder saber realmente de qué está hablando la gente de forma anonimizada absolutamente. Y el DTI te permite cruzar muchos datos concesionarias que trabajan para los otros y todo eso ser analizado. En un lenguaje que quizá ahora la gente ya tenga más escuchado en lo que es la innovación y la tecnología está el Big Data, el Gran Dato. El Gran Dato no sirve de nada si no hay un análisis del dato. ¿Qué significa el Gran Dato? Cuando tú lo analizas, cuando lo desmenuzas, puedes saber que a primeros de febrero había muchas personas en lugares de gran concentración de personas en el ámbito turístico, quizá en el ámbito turístico urbano, hablando del COVID-19. Lo hacían fuera de España, pero a muy pocos kilómetros de nosotros. Y de repente, eso permite que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Benidorm solicite una reunión con Salud Pública en la última semana de febrero, el día 24 de febrero. No hace falta reiterar calendarios de todo lo vivido en España con posterioridad al 24 de febrero. Y si eso lo sabía Benidorm aplicando gobernanza a la inteligencia turística, creo que todos deberíamos haberlo sabido aplicando gobernanza a la gestión política. Porque hay datos que están ahí circulando. Cuando las personas en sus conversaciones hablan de COVID-19 en un Benidorm el día 15 de marzo y no lo hacen un día 13, es porque hay un fallo de comunicación de quien tenía que haber alertado de esto, especialmente, por ejemplo, al mundo turístico. Sin embargo, a partir de que Benidorm empieza a repartir información en sus calles el día 14, el día 15, por medios, a veces, nada inteligentes, megafonía, flyers en mano, acompañamiento de policías, automáticamente, cerca de 30 y pico mil personas que habían venido a Benidorm sin ningún tipo de alerta, posiblemente dos días antes, un día 10, 11, 12 de marzo, empiezan a enterarse de que aquí hay una pandemia que empieza a ser mundial. Porque habían vivido como la lejanía de China, como la lejanía de Corea, como la lejanía de Italia. Y habían salido de su lugar de origen con total tranquilidad, pensando que venían al Benidorm de siempre, seguro, muy seguro. Sin embargo, eso la tecnología lo ayuda y lo apoya. Y hay que hacer la lectura correcta, el análisis y luego la lectura, y luego aplicar esa gobernanza a lo que el dato te está diciendo. COVID-19 fue un elemento conversacional en redes sociales, en Benidorm, a partir del día 15 de marzo, cuando Benidorm decide cerrar sus hoteles. Antes no. Oiga, vámonos a ese 15 de marzo. Bueno, ¿cómo reaccionó el estamento hotelero y restaurador de Benidorm ante la idea de señores, vamos a adelantarnos y vamos a cerrar? Porque claro, es un torpedo en la línea de flotación de la economía de muchas empresas y de muchas familias. Se habla mucho, en ese caso, del sector hotelero siempre. Bueno, yo creo que hay que poner en vano las decisiones que de forma acertadísima, anteponiendo un criterio pura y estrictamente sanitario, de salud de las personas, de sus propias plantillas y también de todos los turistas, decidir cerrar tu empresa cuando no hay ningún mandato nacional ni autonómico que te obligue. Cuando, en principio, vuelvo a repetir, en realidad la gente en España no estaba hablando de COVID-19, decidir un domingo día 15 de marzo, cerrar los hoteles de Benidorm, darse un plazo de 72 horas, aunque habíamos trabajado, es importante señalarlo, aproximadamente desde el día 10 de marzo, 9 de marzo, en esta posibilidad, que un Benidorm en bloque se acogiera a esa decisión, me parece muy valiente, me parece que hay que aplaudirlo y me parece que eso pasará a la historia. Cuando hablamos de las grandes crisis, por ejemplo, a nivel local que ha vivido Benidorm, hablamos de la crisis del agua, hablamos de la crisis económica, hablamos de momentos difíciles de nuestra economía y de nuestra propia razón de ser como ciudad, como es la industria turística, este es un punto de inflexión en esa historia. Y más con el aval de saber que cuando Benidorm decide eso por voluntad propia del empresariado hotelero, un día 15 de marzo, al día siguiente, un boletín oficial del Estado publica que el cierre de los hoteles en España se desarrollará el día 26 de marzo. Es decir, 11 días antes tomó la decisión Benidorm, 8 días antes de la publicación, antes de la obligación legal, Benidorm ya había cerrado sus hoteles. Todos sus establecimientos, porque a la decisión de Benidorm le acompañó la inmensa mayoría de los apartamentos turísticos y la convicción de otros subsectores del turismo, la hostelería es un subsector dentro del turismo, pero también es un guía, también es una agencia de viajes, también es una agencia de transporte vinculada al turismo, también es la hostelería, también es la restauración, los bares y cafeterías. Es decir, que todo el mundo tomara esa conciencia es muy importante, pero en realidad quien más puso en ese vigor y en esa valentía, porque no le obligó a nadie, fue precisamente el sector hotelero. Y eso, sabiendo las consecuencias que ha tenido en otros lugares, el hecho de mantener hoteles abiertos hasta el día 26, problemas de vuelos, problemas de qué hacer con el turista que no se podía marchar del destino, una vez cerraba el hotel, bueno, pues yo creo que eso hay que aplaudirlo y como digo, pasará la historia, no tengo ninguna duda. Antes de preguntarle al alcalde sobre cuáles son en su opinión los siguientes pasos que tendrá que dar no solamente el Estado, sino toda la sociedad para volver a la realidad. Quiero cerrar esta cuestión de esos días de cierre. Sin duda alguna, muchos de los turistas que estaban en este momento en Benidorm e incluso los que estaban volando y tuvieron que volver en esos mismos vuelos, que luego hubo ahí unas fake news que decían que si los vuelos iban vacíos, que luego se demostró que no, seguro que no se sintieron a gusto con esa decisión. Pero cree que, y le relaciono esta pregunta con ese supuesto boicot que se está cociendo en algunos países europeos para intentar pedir a sus ciudadanos que elijan otros destinos, no España, cree que esa decisión a la larga, cuando se pasa el cabreo del momento de me mandan para casa en plenas vacaciones, va a ser algo reputacionalmente bueno para Benidorm en el sentido de que los turistas van a ver que no solamente es un destino seguro durante la normalidad, sino que si pasa algo, ahí están las autoridades para tomar las decisiones aunque no sean populares. Efectivamente, es una responsabilidad, es un me cuidan, estoy en un lugar ajeno a mí en el que no tengo una responsabilidad directa o no tienen una responsabilidad directa sobre mi persona y mi forma de entender en este momento algún derecho que es esencial, la libertad de movimiento, por ejemplo. y yo creo que reputacionalmente esto es impagable porque fuimos los únicos además que tomaron la decisión y luego en cascada vinieron muchos más. Yo siempre digo porque las redes sociales van siempre a tope, cada decisión que tomas hay una parte que la entiende como errónea, yo siempre digo que no hay que buscar muchos responsables que me busquen a mí, es decir, no tengo ningún inconveniente en hacer en cada momento y en base también, hay que decirlo, en base a datos, hacer lo que mis convicciones me marcan dentro de mi responsabilidad porque nadie va a venir a imponer una serie de circunstancias que a veces son muy abiertas. Por lo tanto, reputacionalmente nos va a venir favorablemente, de hecho, en este momento cuando todo el mundo sabe que la hotelería, que los destinos turísticos, la restauración, las cafeterías no van a estar abiertas para el turismo en unas semanas incluso provincial, en unas semanas o meses incluso nacional, ya siete semanas o seis semanas, bueno, es curioso que Benidorm sigue siendo el lugar donde preferido para nuestros visitantes por encima de cualquier destino del mundo. Es decir, estamos en el imaginario de la gente y estos son valores que apuntalan precisamente ese imaginario. Benidorm siempre ha sido una ciudad segura y ahora además es una ciudad que transita para ser segura sanitariamente y sé que tienen un mensaje que es un corpus común, es la responsabilidad política pero también es la implicación de la ciudad y de todos los sectores que en ella desarrollan su actividad productiva de solo desde la seguridad vamos a recibirte. No podemos lanzar el mensaje de aquí no ocurre nada. Esa fue la gran incomprensión que vivimos por unas horas incluso los propios benidormenses cuando no entendíamos cómo ese sábado 14 o ese día 15 habían turistas en nuestras calles cuando nosotros ya desde el 13 entendimos que debíamos confinarnos. Es que nadie les comunicó que tenían que confinarse. Es que en ese momento circulaban en un territorio que siempre han conocido ocupado era chocante pero debo decir que en cuanto se les dio la información se comportaron extraordinariamente bien. No tuvimos prácticamente y hablamos de una masa de 35.000 personas aproximadamente no tuvimos ningún problema en la llamemos la repatriación ordenadamente en 72 horas. Pongámonos en su piel estamos en un país que no es nuestro país que no habla en nuestro idioma que hemos venido con total tranquilidad el día antes habíamos estado en la playa la noche antes habíamos estado en esa discoteca en esa cafetería en ese restaurante que al día siguiente aparece cerrada y al siguiente no hay nadie en la calle y solo estoy yo y no comprendo nada. También hay que ser conscientes del enorme esfuerzo que se hizo y que luego fue efectivamente muy aceptado y como consecuencia de ello ese retorno Benidorm sigue siendo el lugar al que le preguntas a muchísimas personas que ha venido a Benidorm y dicen no, yo en cuanto levanten en el confinamiento en cuanto pueda moverme mi destino es Benidorm por encima de las grandes capitales europeas tiene valor Tony ahora mismo en el momento que estamos grabando esta entrevista sé que la actualidad estos días y estas semanas nos sobrepasa pero se está discutiendo mucho sobre el modelo que se va a tener que seguir en cuanto al desconfinamiento y la desescalada desde el punto de vista de Benidorm el territorio debe de ser la comunidad la provincia el área de salud incluso otro ¿qué opinión le merece? Bueno, hay una serie de escalas que desde luego vamos a tener que convivir con ellas y yo creo personalmente que si se hubieran hecho mejor los deberes en lo sanitario y no es una crítica si tuviéramos hoy conciencia de qué población puede estar perfectamente en la calle porque no ha sufrido esta pandemia porque no ha albergado ese virus porque es imposible por tanto que lo contagie si hubiéramos actuado como han actuado de otros lugares como Corea como Singapur hablaríamos de otro escenario pero el escenario que tenemos hoy sin tratamiento ni vacuna y sin test masivos es decir sin que la gente sepa más allá de su propia percepción si es portador de ese virus por tanto lo puede contagiar aunque no haya sido asintomático quien lo sabe es quien lo ha sufrido ¿verdad? y luego ha sufrido otro confinamiento pero con estos mimbres yo creo que hay que ser muy prudentes esa apertura tiene que ser posiblemente desde áreas de salud no solo la comarca y luego esa desescalada que es un término que tampoco me gusta en absoluto deberíamos estar hablando de espacios seguros para la gente segura y podríamos compartir todo en la misma vivencia sabiendo que quien tiene la desgracia de haber contraído ese virus tiene un confinamiento una atención sanitaria si lo requiriera pero un confinamiento que sirve para no contagiar a los demás por lo tanto esa es una buena decisión desde el punto de vista sanitario y creo que modular todo eso pues requerirá de unos territorios que se vayan abriendo poco a poco si luego la movilidad no acompaña es muy difícil que alguien venga a Avenidor o vaya a cualquier otro destino español si no hay transporte aéreo en una distancia que en la península vamos a ir de 800 kilómetros habrá un turista en ese sentido pero bueno va abriéndose ahora parece que ya podemos viajar con los familiares en el mismo coche todos irán articulándose alcalde ahora que estamos todos confinados y al mundo virtual y a tener que imaginar bastante le voy a pedir un ejercicio de imaginación véngase conmigo a la primera línea de la playa de Levante e imaginemos que estamos en el cambio de quincena de julio y agosto ¿qué es lo que estamos viendo? ¿cómo está funcionando esa playa? porque se lo he preguntado antes pero insisto creo que es una de las grandes preguntas que se hace ahora todo el mundo ¿vamos a poder bañarnos? ¿vamos a poder estar en la playa? y usted acaba de hablar de zonas seguras entiendo porque es así que Benidore está trabajando en ser una zona segura y que las playas como usted mismo ha dicho muchas veces son la joya de la corona con lo cual será lo primero que tendrá que estar presentable y bonito ¿cómo las estamos viendo? y el mayor espacio de hoz y convivencia que tiene Benidore es nuestra base del turismo si el estado de alarma decretado por el gobierno de España avanza en las fases que ha decidido cuando se permita el baño en las playas de Benidore tendremos una nueva ordenación de nuestras playas de los arenales de las orillas de la ribera y evidentemente de las aguas ese es nuestro proyecto hemos aplicado llevamos muchos días más de dos semanas evidentemente ya definiendo muy concretamente porque las primeras lo que hicimos fue captar mucha información para desechar la mayor parte y tener un producto muy de Benidore que por cierto es donde van confluyendo muchos destinos días después y cuando evidentemente lo ponga en marcha Benidore que no hay una prisa por anticiparnos en esto seguro que será muy replicable y se extenderá y se escalará en otras playas va a ser una nueva organización de la playa va a haber un control de acceso va a haber un aforo y vamos a provocar que podamos disfrutar de toda la inmensidad de todo lo que ofrecen las playas tanto el arenal como el agua pero con máximas garantías a la hora de un distanciamiento físico que será muy complicado y que se basará fundamentalmente más allá de esa nueva organización en la responsabilidad de las personas pero vamos a cambiar muchos conceptos porque la playa de Benidore era muy singular en su uso a veces no lo hacen en la comparación con la playa de tal abierto bueno ya mire decisiones que a veces la gente no comprende cuando el pasado día el último momento en el que se habilitó la posibilidad de salir con niños a la calle el primer día que podíamos salir con niños a la calle a pasear acompañados de un adulto nuestros cálculos nos orientan a que menos de un kilómetro de nuestras playas pueden vivir en este momento perfectamente 15.000 menores de 14 años que acompañados de un adulto y vamos a poner un adulto por cada tres nos habla de 20.000 personas eso no se puede abrir porque lo ha dicho un decreto del Estado y no se nos puede comparar con una playa donde a lo mejor a un kilómetro con un arenal más extenso que el nuestro viven posiblemente 300 niños en ningún caso bueno estos ejemplos hay que trabajarlos desde el punto de vista también de la innovación y del conocimiento por lo tanto cuando nosotros tengamos abierto nuestro arenal se estarán ofreciendo las máximas garantías para que dentro del civismo haya una ordenación marcada que facilite ese control personal de mantenimiento de una distancia física que es obligada en la voluntad porque es lo único que tenemos en este momento contra la pandemia el no entrar en contacto con nuestros semejantes fundamentalmente en este caso también con los desconocidos porque se estás cohabitando y todos los días compartes tu vida con tu familia es evidente que tu familia está en un recito más pequeño que la playa menos oxigenado menos limpio menos puro pero bueno habrá que modular en muchos espacios para que todas esas singularidades además tengan cabida en eso está trabajando Benidorm Tony ya solamente me quedan dos preguntas por hacerle la primera después de hablar con diversos actores de la vida civil y empresarial de Benidorm todos o la práctica mayoría me están diciendo que están muy contentos con la unión política que está demostrando gobierno y oposición a nivel municipal y que contrasta mucho con lo que estamos viviendo por desgracia a nivel nacional y que eso les da confianza les da confianza a la hora de pensar en el futuro no sé dónde está el secreto de conseguir esa unión al final quizás sea porque ustedes los políticos locales están compartiendo día a día con sus vecinos y entienden mejor esos problemas no sé por qué no son ustedes todos los de unos y los de otros capaces de trasladárselo a sus sedes nacionales o el motivo o cualquier otro pues yo lo resumiría en la generosidad y en todo caso siempre debe ser más generoso el que tiene la capacidad de resolver y es la única la única herramienta que existe podremos entrar y enzalzarnos en muchos debates podemos obtener y recibir críticas pero al final si tú tienes claro tu horizonte si tienes una responsabilidad y eres generoso en ella si aceptas a veces incluso la crítica no constructiva si no pierdes el tiempo en responderla la imagen que se transmite es de serenidad y de tranquilidad creo que eso forma parte además de una manera de gobernar que además ya demostramos en una situación de trabajo muy distinta en qué lo provocaban pero también en la legislatura pasada donde numéricamente aquello era pues todo el mundo lo conoce y bueno yo creo que es la generosidad fundamentalmente y el saber que bueno que no trabajas para que no te critiquen trabajas para dar soluciones y a veces hay soluciones que te las podrán criticar evidentemente pero sobre todo sabiendo que tu puesto de responsabilidad te permite a ti ser generoso y quizá tú tienes que ser el más generoso no se puede ahora estar gobernando sin transparencia no se puede gobernar sin información no se puede gobernar yo lo digo el contacto es tan permanente como que el whatsapp eso que utilizamos en nuestro grupo de amigos bueno pues ha revelado como una conexión directa todos los días entre el alcalde y la oposición todas las mañanas por lo tanto puede ser recíproca esa información bueno eso es voluntad al final y creo que bueno si esos elementos están ahí pues seguramente esto será más llamado para todos porque desde luego no cabe duda que en el ánimo de todos está resolver esta situación lo mejor posible nadie se va a complicar ahora en hacer política en algo que no toca pero tiene que haber una generosidad y tiene que haber más que una exigencia de reciprocidad el saber tutelar en el buen sentido de la palabra que no pidas para otros lo que no te dan lo que no eres capaz de ofrecer ya con esto ya con esto termino Benidorm lo hemos dicho en más de una ocasión a lo largo de esta entrevista se adelantó Benidorm supo sacar provecho de su condición como destino turístico inteligente y Benidorm es desde hace mucho tiempo el motor turístico de la comarca de la provincia de la comunidad y en parte también de buena parte de España a partir de ahora cuando toque y como toque esa recuperación Benidorm debería de convertirse y entiéndame muy bien entre las comillas en que digo este término en cuestión de estado a nivel turístico es decir Benidorm está capacitado para liderar no solamente a la comarca que me consta o a la provincia sino en ser un ejemplo e incluso un laboratorio donde testar cómo salir de esta bueno en cierto aspecto Benidorm lo está siendo desde el año 17 es decir hablábamos antes del DTI pero ha sido impulsor cuando nosotros llegamos a la conversión de la ciudad en destinos turísticos inteligentes no aparecíamos ni en los mapeos nuestro nombre no estaba en ningún sitio en ese sentido asumimos un reto nos lo impusimos y lo superamos y lo alcanzamos y fuimos el primero y en ese momento es lo único pero desde ahí hemos lanzado también hemos sido parte del germen de una red española de destinos turísticos que ahora concita más de o cerca de 100 entidades de administraciones locales públicas y algunas privadas de la red de destinos turísticos de la comunidad valenciana Benidorm es referencia hoy en la gestión del turismo desde el ámbito de la innovación de la tecnología y por lo tanto esa referencia late y es reconocida fuera de nuestras fronteras es verdad que nadie es profeta en su tierra pero Benidorm va a estar en la punta de lanza de la salida de esta crisis en lo turístico hay dos factores hay dos elementos que en España lideraban y superaban fronteras y casualmente los dos se han dado en esta pandemia la sanidad y el turismo los dos han salido en su en su reputación muy dañados de esta crisis muy dañados y son dos marcas que tienen que ir precisamente ahora de la mano en la recuperación si no hay una solución sanitaria si no hay esfuerzo para conservar y mejorar lo que la sanidad pública y privada ofrece al conjunto de los españoles y a los destinos turísticos creo que no habrá una sanidad real de la crisis pero si el turismo no arranca y vuelve por donde solía España estará en una gran crisis económica representamos más del 14% del PIB suponemos cerca de 3 millones de empleos directos como bien decía Benidorm está en esa élite por números por aportación a la provincia a la comunidad de España que está representada en la MT donde estamos 8 ayuntamientos 8 ciudades 8 destinos y suponemos 63 millones de preguntaciones turísticas al año lo que queremos es recuperar números para seguir ofreciendo eso a la marca de España que queremos consolidar tanto desde el ámbito turístico como desde el punto de vista de la seguridad sanitaria en esos destinos pero yo no estaba ahí no me cabe ninguna duda creo que de hecho hoy en todos los foros que se están organizando ahora ya de vida telemática porque afortunadamente eso también ha sido una consecuencia positiva hemos avanzado aquello que veníamos predicando de la innovación y de la tecnología ¿no? lo grababa dos meses lo que hubiéramos tardado cuatro años en el conjunto de la sociedad ¿verdad? bueno pues estas son herramientas que salen ahí también para mejorar nuestro posicionamiento y nuestra reputación creo que saldremos bien necesitamos que necesitamos ser muy conscientes de que tenemos que estar todavía de ser prudentes no estar preocupados la preocupación la llevamos todos porque quien no ha perdido su empleo está pasando una mala situación en lo sanitario en la salud o en lo económico o en lo social todos estamos dañados pero si nos unimos todos y tenemos que dar el objetivo y buscar en una dirección pues sin duda saldremos todos de esta y como dice Serlo que me gusta estar todos los días en mis redes sociales quédate en casa porque todo irá bien Tony Pérez alcalde de Benidorm a mí solamente me queda darle las gracias por habernos atendido y arrojarnos un poquito de luz sobre lo que ha sucedido y lo que está por suceder desearle toda la suerte del mundo y todos los aciertos del mundo porque los suyos son los de todos nosotros y ya para terminar y si lo desea ofrecerle este último ratito para que se dirija directamente a los ciudadanos de Benidorm y de la comarca para darles el mensaje que usted quiera muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros el mensaje no puede ser otro que de gracias dar las gracias porque lo digo honestamente Benidorm se ha comportado de forma ejemplar y modélica en esa obligación del confinamiento porque sin duda esa acción esa convicción y ese trabajo que no ha sido fácil de estar en casa ha contribuido de manera superior a que en este momento podamos hablar ya prácticamente de una pandemia que en su nivel de contagios en nuestro territorio queda en nada que tenemos que tener siempre la memoria a aquellos que han sufrido y especialmente a aquellos que han perdido la vida están al lado de sus familias que Benidorm está preparado porque hemos estado preparándonos para el día después que ahora solo queda el remedio de quedarnos en casa salvo cuestiones que estamos autorizados y que si hacemos eso todo irá bien que tenemos que tener confianza que somos una gran ciudad y un gran destino y que volveremos a ser lo que éramos a los que han aparecido a los que han aparecido a los que han aparecido con un gran destino en casa y que hemos estado